Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, lo prometido es deuda y les quiero compartir cómo quedaron los pomitos de prichitos, ahí quedaron, me encantó, me encantó y me encontré esta, esta no es de prichos, pero me encantó ahí como se ven y la puse para darle mejor imagen, pero no, no va a ir así, esta va en el mueble de lo que es todo, donde va la despensa y bueno, por aquí en estos chiquitos puse chilito para la fruta y puse canela, la canela la utilizo muchísimo para lo que es mi licuado de fresa y en estos son cinco, entonces puse granola, puse sal molida, avena para mi licuado de fresa, por acá puse mi café y por acá pusimos, a ver qué es esto, es chocolate, es chocolate en polvo, que de vez en cuando se me antoja con un licuadito de plátano con chocolate y bueno, en el grande puse Kellogg's, se ven muy muy padres, se ve bien organizado todo, la verdad yo hubiera querido traerme mucho más, pero no, nada más los necesarios, que era pues mi granolita, el café que de vez en cuando estoy tomando, ahí nos faltó este, aquí puse muy poquita azúcar, que es lo que tengo en casa, poca, porque pues yo casi no, no utilizo el azúcar y es este chiquito y se le, se le puede abrir aquí, nada más que no puedo, en una sola mano, y pues ahí quedaron, la verdad, yo ya tenía muchas ganas de, de estar organizando, así las cositas que más utilizo, pues que viene siendo granulita, la avena, mi cafecito y bueno, el chilito para la fruta, la canelita y pues ahí quedó naturalitos, estos, estos, estos botecitos de vidrio, los compré en Prichitos, el día de ayer les hice el videíto y bueno, pues este también se ve muy padre, déjenme lo pongo aquí arriba, para que lo puedan ver, vean qué bonito se ve, por ahí en este, en esta canastita, pues caben más los chiquitos, y bueno, naturalitos, pues ya les compartí parte de, ayer luego, luego lavé todos los pomitos, los dejé así, boquita abajo, para que se secaran y sí, llegando a casa ya estaban todos secos, todos limpiecitos, y empecé a organizar lo que era, mis cerealitos, mi despensita, ay, se ve súper padre, se te dan ganas de, de llevar una alimentación muy, muy, muy balanceada, y bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo, por favor, cuídenseme mucho, recuerden que en casita siempre nos están esperando.